Después del éxito de algunas ediciones anteriores, hoy te quiero hablar de otro capítulo de notas de lectura, concretamente del libro BrainFluence de Roger Dooley, que además tuve el otro día la suerte de charlar un poquito con el escritor por LinkedIn, que ya sabéis que la magia de las redes sociales es que podemos llegar a cualquier persona. Y aunque es cierto que a partir de ahora este tipo de vídeos van a estar un poco más elaborados en cuanto a la forma de trabajar el contenido, para que no sea algo bruto, sino que de verdad haya chicha, que sepas que este todavía tiene un poquito el formato anterior. Pero de todas maneras creo que la propia estructura de BrainFluence es lo suficientemente interesante como para entenderlo bien. Básicamente se trata de un libro que te ayuda a vender al cerebro, de influenciar al cerebro para conseguir tus resultados. Es un libro que mezcla marketing, ventas, branding, mezcla un poquito todo. Y evidentemente como punto central de todas estas ideas siempre está el copywriting, que es la escritura persuasiva para conseguir todos esos resultados. Así que si te apetece conocer cómo Roger Dooley más o menos organiza esta información y qué consejos importantes te da, quédate aquí conmigo y te los cuento. Estás viendo Copymelo, el canal donde cada día aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y hoy hablamos de BrainFluence al lío. La premisa del libro es que el 95% de las decisiones que tomamos, las tomamos sin ser conscientes de ellas. Así que lo que propone es ir precisamente a ese tipo de decisiones donde con un estímulo importante podemos conseguir grandes resultados. Uno de los primeros capítulos que tenemos es el del dolor de pagar. Creo que no hace falta que te diga que a ninguno nos hace demasiada gracia el hecho de pasar la tarjeta por un datáfono. Es algo que causa un dolor básicamente porque con lo duro que trabajamos para conseguirlo, el hecho de perderlo, pues es bastante preocupante en ese sentido si lo piensas. Por ello te propone una serie de ideas para minimizar este dolor y para aumentar las ventas en consecuencia. Número uno, dice que la venta en paquetes minimiza el dolor. Básicamente la idea detrás de esta idea es que en lugar de pagar varias veces por varias cosas, pagas una sola vez por varias, lo cual hace que ese dolor sea bastante interesante. Te pone el ejemplo de las máquinas de Shushi en Japón. Dice que es completamente lo contrario, que si en lugar de eso tuviéramos un precio para todos, pues sería mucho más plausible, que no me sale la palabra, conseguir esa venta. Y el ejemplo de la contraparte que pone como bueno es el buffet, que por mucho que tú creas que estás pagando muy poco dinero, en realidad estás pagando menos de lo que vale la comida que te estás tomando. También habla de que cuando una persona interpreta que el precio que va a pagar es justo, de alguna manera ayuda a todo el proceso de persuasión, porque de alguna manera dice, ostras, vale, a ver, es mucho o poco dinero, lo que sea, pero es una cantidad que tiene que estar aquí y que tiene razón de ser que esté aquí. Así que entra justo en este proceso. Y por último, habla del crédito como analgésico, que si no tienes que pagarlo ahora, sino que puedes aplazar el pago, y creo que aquí hemos sido todos conscientes de muchísimas estrategias, suele ser más fácil. Por ejemplo, a lo mejor comprarte un Mac de 3.000 euros hoy, pues te parece una auténtica locura. Pero si en lugar de eso lo puedes pagar en 3 años, pues esa disuasión del precio, del pago, hace que seamos mucho más proclives a hacerlo. Luego te vuelvo a poner el ejemplo del Shushi, y te dice que evites siempre varios puntos de dolor, porque esto te va a ayudar a ser mucho más efectivo. Y con esto le tengo que dar toda la razón. La pura realidad es que, bueno, cuando tenemos tantos y tantos impactos de precio, acabamos cansados. Sin embargo, si solo tienes uno, es mucho más proclive pasar. Otro ejemplo donde lo puedes utilizar, en vez de dar primero un precio y luego un precio con gastos de envío, oye, ¿por qué no das solo un precio directamente con los gastos de envío incluidos? Evidentemente te lo vas a tener que trabajar más a la hora de pensarlo, pero el resultado luego será mucho más efectivo. También te habla de representar el dinero, y es que se refiere Roger Dooley a que en muchas ocasiones no tenemos conciencia de cuánto es una cantidad o cuánto es otra, pero que si utilizamos alguna metáfora para representarla, suele ser bastante más efectivo. Uno de los ejemplos que a mí siempre más me ha gustado ha sido cuando alguien ha hablado de que algo que cuesta 30 euros al mes, pues que lo puedes decir como un euro al día, y que incluso lo puedes llevar a por menos de un café al día. Que claro, a lo mejor 30 euros de golpe y piensas, ostras, esto es un montón. Pero si dices que es por menos de un euro al día, y dices que es por menos de un café al día, de alguna manera tú asocias ese café que te tomas todos los días y dices, hay dos opciones, o no me merece tanto la pena este café, prefiero lo otro, o si me puedo permitir este café, también me puedo permitir lo otro. Y funciona muy, pero que muy bien. En ese mismo sentido, también habla de que seas preciso, y de que persuade mucho más un 297,47 que un 298 o un 297. Básicamente porque cuando vemos precios redondos, tenemos la sensación de que han sido puestos al azar, pero cuando vemos precios cerrados, de alguna manera tenemos la certeza de que hay un trabajo y un análisis detrás. Por lo tanto, lo asociamos con la idea de que el precio es más justo y estamos mucho más cerca de comprar. Del mismo modo, te habla de precios señuelo, que esto es lo que yo siempre he conocido como el feo, el bueno y el malo. Y es que básicamente, si quieres vender un determinado producto o un determinado servicio, coloques dos que inciten a comprar ese. Por ejemplo, puedes vender un determinado servicio y que cada uno tenga determinadas características, precios distintos, claro. El primero a lo mejor es solo un producto de entrada, que es muy, muy limitado, y que solo van a comprar aquellas personas que no tengan más remedio. Pero tú el que quieras que compres es el del centro, donde has puesto de todo. En el más premium, por decirlo así, sí habrás aumentado las características, pero el aumento de precios tan desproporcionado que va a ser atractivo y barato el del medio. Y así vas a vender mucho más que en el caso de que solo tuvieras el del medio. Esto funciona muy, muy bien. Y si no me crees, mírate cualquier servicio que contrates a partir de ahora, que te vas a dar cuenta de que hay siempre tres tablas. También habla del punto central, que es que básicamente lo que te dice es que el regateo funciona y a lo mejor si directamente empiezas con un precio superior a lo que estás pensando, pues luego lo bajas, el cliente se va a quedar mucho más satisfecho, porque es un precio que él ha conseguido luchándolo, pero la pura realidad es que has sido tú el que lo ha llevado hasta ese punto. También te habla de que reduzcas las opciones. Hay una cuestión que se llama fatiga de decisión, y esto era un experto, por ejemplo, Steve Jobs, que siempre se vestía todos los días con la misma ropa. Y básicamente venía a decir que cuantas más decisiones tenemos que tomar o cuanto más amplias la decisión, más difícil es que la tomemos. Yo te voy a poner un ejemplo para que veas que esto es 100% real. Yo soy vegano, ¿vale? Y cuando veo un restaurante normal, por llamarlo de alguna manera, con mis amigos, siempre me doy cuenta de que tengo cuantas una, dos opciones en los días especiales para mí es muy fácil elegir. Pero cuando me he ido a un restaurante vegano y de pronto toda la carta ha estado a mi disposición, me he vuelto completamente loco y muy nervioso a la hora de decidir un plato, porque hay tantas opciones que me cuesta elegir uno. Por ello, siempre que puedas, reduce el número de opciones y reduce las posibilidades también dentro de cada opción. Y te será mucho más sencillo evitar esta parálisis por análisis. Continúa hablando de que es muy importante que en tu copy, o en tu marketing, no esté solo la palabra, la vista o la imagen, sino que también esté en los otros sentidos. Que intentes que desprenda un aroma. Bueno, él como habla mucho de venta de productos físicos, es cierto que se mete profundamente en esto. Pero bueno, como copy, la idea es evocar estas sensaciones que te va a permitir estar mucho, mucho, mucho más cerca de tu cliente potencial. Otra de las estrategias que utiliza, a mí me gusta mucho, es la del enemigo único. Y es que Roger Dooley habla de que hay dos formas de conseguir esa conexión con tu cliente potencial. Por un lado está la que estás pensando, compartir una serie de valores. Pero, ¿tú has escuchado alguna vez aquello de que los enemigos de tus enemigos son tus amigos? ¿Verdad que sí, verdad? Va a dar redundancia. Pues aquí es como funciona esto. Si los dos tenéis un enemigo en común, es mucho más fácil que haya esa conexión. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas que dan formación online hablan de que la universidad es una pérdida de tiempo, de que fueron y no les sirvió para nada y que ahora están creando la formación que ellos querían? Si te das cuenta, están jugando con la idea del enemigo único porque muchas personas habrán pasado por esta misma circunstancia y ahora querrán formarse para reinventarse. Pues aquí es donde empieza a tener sitio. Evidentemente, la universidad está totalmente atrasada, ¿vale? Era solo un ejemplo. Otra importancia que tiene es que habla de que, por ejemplo, las letras que cuesta más leerlas da una sensación al cliente potencial de que es un producto más valioso. Y esto también lo puedes utilizar. Evidentemente, no me montes una página web con un tipo de letra muy difícil de leer. Pero a lo mejor justo en los momentos finales a pagar o el nombre del producto en una tienda de lujo te interesa que tenga este tipo de fuente diferente para que sea mucho más interesante para el lector. Por favor, también habla de que la relación con el tiempo crea confianza y fidelidad. ¿Qué esto va a hacer que te elijan siempre a ti? Un ejemplo potente, pues en tu caso podría ser crear una newsletter en la que vayas hablando día a día con el cliente potencial y que se vaya fidelizando y convirtiéndose ya no solo en un potencial cliente sino en un seguidor. Por cierto, si no estás suscrito a la newsletter de Copymelo que sepas que en la página web te puedes suscribir a Copymelo VIP y cada día recibirás un consejo de copywriting exclusivo o también puedes recibir una historia de cómo son las cosas detrás de las cámaras que también me pongo bastante reflexivo por ahí. También es muy muy importante que dice que los pequeños movimientos son mucho más persuasivos que los grandes. ¿Qué quiere decir con esto? Y esto creo que te lo he contado en más de una ocasión. Si quieres hablar de algo no hables de un grupo de personas o una masa habla de un caso particular. Es muchísimo más efectivo hablar de un niño que murió en un acto de inmigración que las 100 personas que fallecieron la noche anterior. Esas 100 personas para nuestro cerebro no son nada. No las comprendemos, no les ponemos rostro, son solo números. Pero esa persona, esa niña, podría ser tu hermana, tu sobrina, tu hija, tu amiga. Y ahí es donde todo cambia porque automáticamente ves en esa persona el rostro de la persona que tú conoces y se hace mucho, mucho más personal. Y la verdad es que más allá de aquí la conclusión de todo el libro es que la emoción vence a la lógica. Y yo creo que te quedes con esta idea. Cuando te hablo de que la emoción vence a la lógica me refiero que la mayor parte de las decisiones las tomamos siempre con el corazón y después nos buscamos la manera de racionalizarlas. Y aunque te pueda parecer mentira esto es así y siempre, siempre, siempre será así. De alguna manera lo que sucede es que somos expertos en tomar decisiones pues casi por impulso desde un punto de vista que no controlamos y después de darnos los motivos para hacerlo. Así que ya sabes, venda las emociones, venda el corazón y no la mente. Y ya está. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado las notas de lectura. Yo te dejaré por abajo los enlaces de BrainFluence por si le quieres dar una oportunidad. Oportunidad que yo desde aquí te recomiendo muchísimo porque es uno de los mejores libros de copywriting que he leído en muchísimo tiempo. Así que te animo un montón a que lo hagas. Y nada más que muchas gracias por estar aquí que si te ha gustado el vídeo recuerda que puedes dejar un like y suscribirte y compartirlo con cualquier persona para ayudarme a llegar a todos los rincones del universo con la palabra persuasiva. Nada más que nos volveremos a escuchar y a ver muy pronto mañana mismo aquí en Copymelo el canal donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!